... Nos venimos trabajando en lo que son los alrededores de una obra madre, que es la del museo. Una obra súper importante, una obra que nos ha costado mucho tiempo dejarla en condiciones como la estamos dejando. Para eso el intendente dispuso la renovación de todos los que son los alrededores del parque, algo que era muy necesario como es también la recuperación del parque Mariano Moreno. El asfaltado del barrio Moreno, desde Avenida Bayofet hasta Vélez Árfil, le está dando una impronta totalmente distinta a lo que es este parque, este parque que comenzó a ser remodelado el año pasado, con más forestación, con más ingreso de agua, y sobre todo con las obras que se hicieron en lo que es el barrio de la isla, donde hemos hecho un canal importante para que el parque pueda tener la cantidad de agua necesaria que necesita. Si bien hemos tenido años de mucha sequía y de muchos problemas, pensamos que a partir del año pasado, que ya logramos incorporar más cantidad de agua al parque, este año vamos a poder regarlo bien en su totalidad y poder mejorarlo de forma definitiva. Bueno, estamos haciendo dos colectoras en Avenida Bayofet, porque ustedes saben y lo han visto, nosotros hemos ubicado artesanos frente al museo y artesanos frente al parque Mariano Moreno. Para eso hemos tenido que hacer dos colectoras paralelas a la ruta, para que el turismo cuando llegue tenga lugar para estacionar, tenga lugar para manejarse de otra manera y no entorpecer el tráfico de la ruta. De eso se trata de ordenar un poco mejor el tráfico, el tránsito, tener a su alrededor las calles en perfectas condiciones. Las dos paralelas que estamos haciendo son con bajada y subida, sobre todo en la parte del parque. Además también estamos resolviendo algo pendiente que nos quedó dentro de la isla, que son 2.000 metros de asfaltado, que ya se están haciendo las bases, se está haciendo el riego para luego colocar la carpeta. Hemos dividido los equipos de asfalto en dos. Un equipo se está trasladando a Punta de Agua, donde vamos a comenzar entre miércoles y jueves a trabajar también en Punta de Agua. El otro equipo va a quedar en forma permanente acá en Ciudad, donde tenemos que terminar Abanida Roca y algunas otras calles. Parte central del parque Juan Domingo Perón, la calle Chacabuco. O sea que hemos abierto dos frentes para tratar de avanzar más rápidamente en todo lo que respecta a las obras que tenemos abiertas en Ciudad.